El niño que se llama Rosario y la niña se llama Agustina nos invitan a jugar afuera con Choroel, perrito. Es porque sus hijos se divierten a jugar con cosas divertidas. Agustina, espérate. ¿Qué quieres? Mi mamá prepara una riquísima comida de carne con arroz. Ahora la comemos a tres. Qué rica comida que está. Gracias. Debo llegar a baño, ¿sí? Disculpa. Son 29 de dinero. Dije que mamá está cocinando. A lo mejor aún me voy. De los creadores de Samo. Llega una nueva película de que los chicos se divierten a jugar a la mancha y piedra, papel o tijera. Mientras que Rosario y Agustina siempre piensan de que jueguen con todo lo imposible, es que no lo aceptan. La familia no ayuda. ¿Qué es la tijera cabida? Oye, ¿tú no puedes hacer con toda mía? Si te hacen mucho. Si, trabajaste mucho, trabajaste nada. Oye, te cuesta un poco. Te superas y de los dos. Pero el papá de Rosario planea ir de vacaciones al campamento y guarda acampar con los animales, pero si los chicos ayudan a planear a atacar al oso, será escapar con criaturas de correr por su camina. Hermes y Gordal sacan una foto y graban videos para enviarles de los animales, enviará al papá de Rosario y lo aceptaría en vara, y los payasos lleven a Choro. Todavía no piché, y todos vienen en duda, ¿por qué trabajaron eso? Eh, nosotros trabajamos en la universidad en el año pasado, cuide en eso, yo trabajé en el 2006 creo. ¿Por qué volviste? Choro, toca eso, esto es loco, no, que no lo haga. ¡Noooo! ¡Hablaaaaaa! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Quítenme lo malo! ¡No! ¡Por favor! ¡Andalo, yasme! ¡Oh, yi! ¡Tamé, tranquila, que p*** tomás! Por favor, no cortas tomás, lol ¡Tanquila, vamos también, menú! ¿Qué rola, nena y nene? ¡Sí, chicos! ¡Sóblemen! ¡Ya tengo! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Dios, chicos! ¡Estaba muy bien, eh!